sinceramente es súper prácticos estos bistecs y filetes de soya de la marca hoja verde aquí tenemos el bistec y el filete de soya y es súper fácil prepararlos como para poderlos llevar a una comida de campamento lo único que tenemos que hacer es remojar los filetes o los bistec de soya nosotros le echamos en un caldito a nosotros nos gusta marinarlo así que le echamos unos calditos un poquito de sal un poquito de ajos le echamos agua caliente bien calentita y en el caso del filete de soya se demoran unos 20 minutos en agarrar cuerpo y el bistec de soya es solamente 10 minutos así que preparamos el caldito y ponemos a remojar los trozos de soya luego lo que hacemos es freír los o en algunos casos algunos prefieren ponerlos directamente así los puedes echar con cebollita con tomatitos o de repente echarle alguna cremita recuerda 10 minutos para el bistec de soya 20 minutos para el filete de soya las texturas son diferentes y ambos son exquisitos realmente y todos son nutritivos porque en realidad a la larga es proteína vegetal y bueno nos vamos a las caminatas con nuestros sándwiches de carne de soya sea en filete o en bistec y así recorremos el perú acompañado siempre de nuestra carne de soya y en diferentes presentaciones con nuestros sándwiches o recordando que también podemos prepararlos en la misma excursión o el campamento nosotros fieles a nuestra marca hoja verde y bueno en este tema de los campamentos hay que recordar que son de poco peso y muy fáciles de almacenar la hidratación es fácil así que podemos almacenarlo y llevarlo para campamentos de varios días y en las caminatas la ventaja es que con el sol tampoco se va a malograr la comida de carne de soya comiendo esta deliciosa comida que incluye además un bistec de soya y un filete de soya el sitio para comer es maravilloso no puedo imaginarme mejor paisaje y yo feliz con mi carne de soya de la marca hoja verde buenazo bueno y aún en la carretera una forma de comer sin parar es comernos estos ricos sanguchitos con carne de soya de la marca hoja verde miren qué rico este bistec de soya de la reforio y bueno y y y y y y Gracias por ver el video.